El hecho de que muchos padres de familia dejen a los niños pasar largos periodos usando tabletas o videojuegos puede configurar una omisión de cuidados, ya que eso equivale a dejarlos solos en la vía pública por los riesgos que el ciberespacio encierra. Así lo aseguró Lucero González Hermosillo, directora del DIF estatal. Puede llegar a constituir sobre todo porque es una ventana al mundo exterior. A veces es equiparable a dejar al niño en la vía pública. Es una ventana al mundo exterior que tenemos que saber controlar los padres de familia y que también no podemos desatender nuestras propias responsabilidades. La gran y hermosa responsabilidad de ser padres no la podemos delegar en otras personas, mucho menos en aparatos, en comunicación hacia el exterior, donde no podemos todavía controlar con quién tienen contacto nuestros hijos, nuestras hijas. Y que, bueno, constituye de entrada un factor para el sedentarismo, para el aislamiento social y más allá también, bueno, son riesgos de orden social que los pone en un escenario de peligro si no ponemos atención. Así como el escenario puede ser muy favorable en el conocimiento, en la recreación, en la interacción con otros modos de pensar y cuestiones que pueden enriquecer nuestro propio modo, pues también encierra peligros, encierra este riesgo del sedentarismo y que, bueno, vale la pena no descuidarnos, no delegar nuestra gran responsabilidad en los aparatos electrónicos.